hola hola a mi gente de youtube como está mi gente de youtube le mando un saludo para todo el que vea este vídeo hoy a la mañana me metí el juego ya como es ya hay eventos nuevos unidades nuevas y mejor dicho hay contenido para mi cuenta capaz que para los jugadores viejos como ya han pasado todo esto está viendo las tabletas de por aquí tenemos tableta que nos dan un momento también me dieron a esta unidad kasumi no sé si será buena o qué será será soporte no sé bueno está miedo también hay otra unidad inés acá también te dan inés y en la segunda tableta te dan 375 fragmentos de ella y también está mirando también que también te dan esta unidad a no no sé si te darán esta unidad pero hay también 375 fragmentos también de esta unidad está mirando también la tienda y creo que también está para comprar como es los el trabajo también de esta unidad no sé si esta unidad está bien será buena o será mala y eso también es otra tableta que que te piden como es te piden como explicar yo pasar los eventos 15 veces multijugador o sea te piden varias cosas para hacer para poder completar estas cosas vinieron unidades nuevas y eventos nuevos vieron muchos eventos nuevos supongamos vino este evento nuevo que este evento como que me recuerda a la película de de alchimiscol porque me la vi y comienza como en un pueblito como comienza la película ahí tenemos ese evento que que es como cualquier evento o sea vas pasando normalmente la la normal y luego sigue la hearts no sé qué enemigo será lo último y será fácil o será difícil acá como siempre una vez que pase eso se desbloquea los los el monstruo y también como siempre el evento para tirar como es para tirar por las cajitas miren la primera nos dan 50 de kazumi aquí nos dan de dar 6 1 2 2 2 3 2 6 1 y también al último también mandan un momento parece que se fuera de darse 6 3 o sea que tengo para para divertirme toda esta semana pero yo si en las tiradas de la unidad de nuevas que vinieron ahorita o sea no es que sean nuevas pero ya para mí son nuevas porque no 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 las tengo pero voy a esquipiar todo esto porque voy a seguir tirando por el momento de calmea y capaz que por el banner todavía de calmea así consigo más fragmentos de ella también vino más eventos de aquí de eventos normales también vino un evento que me parece curioso este evento porque supongamos se ve que se puede hacer las veces que usted quiera y con este evento pues podemos sacar muchos fragmentos de esta unidad de esta kasumi a mí solamente me falta ir con kasumi y ya completó ya completó este evento y te dan char de ella te dan fragmentos de ella entonces yo me imagino que la pueden elevar rapidito bueno y vinieron también vino el de Inés también vino este también vino este no yo y vino también este como ven yo no los he completado tengo trabajo esta semana por hacer y como digo todos dan gemitas o sea que va a tocar pegarle fuerte esta semana más gemitas hay mucho contenido para mí esta semana y acá están tres cosas para subir los momentos que más tarde los hago bueno yo lo que quería compartirles era dos tiradas más por el momento de calmea ya que ya reclamé los 500 las 500 gemas gratis o sea por por completar las misiones como ven la complete ya ya lo reclamé ya son también falta llegar a las 800 estrellas para poder llegar a los 15 fragmentos arco iris y bueno vamos a mirar vamos a tirar por el momento si tenemos suerte y nos sale yo me dan de temprano para para mirar que nos viene venga vamos a tirar esa tiradita gratis por eso estoy mirando que viene hay un banner de como que de un momento de un momento nuevo de un recuerdo nuevo de las unidades oscuras acá estás creo que dar sain y dar sexuna acá está dar chloe y dar optima o cualquiera esas unidades también que son más que todo la del medio es nueva pero no sé cómo se llama muestra por acá tenemos no es que tiramos muchas cosas acá tenemos este tique vamos a tirar este tique a ver qué onda que no sale de acá una perlita una bolita no sé qué será esa bolita para qué sirve me imagino que para tienda o algo así parecido ah mira tenemos 19 tiques no se pueden tirar todos no se pueden tirar todos a la vez y bueno luego los tiro luego los tiro porque si no te lo vamos a sacar aquí ese es el momento que yo digo en el paso creo que el número 5 te lo garantiza si un momento garantizado pero eso es para unidades oscuras como para dar las amunes dar las amunes y dar zain dar chloe y dar optima creo que también está nix nix y la otra se me olvidó el nombre de la otra unidad también creo que está oscura bueno ah mira todavía siguen los ah mira aquí te dan garantizado uno para me imagino que para escoger está está muy lindo estos banners estos banners están muy lindos porque tiene momentos que pero bueno yo voy a tirar por el momento que estoy tirando que es este de aquí y aquí ya llegó el número paso 7 y 8 tengo para tirar por el paso número 7 y 8 si no me salen ninguna de esas dos tiradas por lo menos ya me queda faltando un paso un paso para llegar al momento de ver el recuerdo de Claymeas que la verdad que uff que momento si me ha sacado la leche me ha ido fatal en este banner y bueno vamos a utilizar el ticket de descuento y la tirada se convierte en 500 gemas vamos a ver si tenemos suerte y bueno cargó vamos a ver que nos viene ojalá me venga aquí vamos a ver si tenemos suerte wow bueno la única manera es que esos amarillos se transformen vamos a ver vamos a ver salieron dos amarillos y por ahí una de esas se transforma algunos de los dos amarillos como puede que no el primer amarillo se transformó oh este no sé este no sé de quién es me falta el último amarillo se transformó y no solo cargó por el que estaba ahí por el que no salió este recuerdo si está muy esquivo conmigo este de quién será se ve que es una pistolera o esto que es si un rifle bueno vamos para el paso número 8 mira que terrible que está este este momento este este recuerdo vamos a ver vuelve carga vamos a ver vamos a ver si es un rojo que bien rojo y tenemos dos rojos y dos amarillos o algo me transforme para sacar más rojitos bueno este no se transformó transformar a este tampoco vamos a ver otro amarillo se transformará un poco acá se ven uno rojo vamos a ver si es un momento de claymio por fin dios mío ya era hora ya ojalá se repitiera el otro momento que viene ojalá sea también de claymio para subirlo un poquito no se transformó vamos a ver este se transformó tampoco se transformó el ganado se transformó ninguno lo es amarillo por favor sea otra vez de claymio otro otro de claymio para así elevar un poco bien mira repitió qué bueno qué bueno vamos a ver si se transformó un poco y bueno por lo menos tuvimos suerte en el penúltimo paso nos salió el momento de claymio acá está y acá está el asesorio un asesorio que le da un stack también a ella también ahí el asesorio también da agilidad o sea que ya le puedo sacar el que le subí y le puedo poner este asesorio lo bueno es que como le digo al salirme dos veces le puedo transmutar el momento bueno transmutar no le puedo unir va a ser más fuerte y ahorita me queda faltando el último paso que lo voy a tirar sí voy a voy a ahorrar gemas y lo voy a tirar porque en el último paso puedo seleccionar un momento un recuerdo y obvio lo voy a voy a sacar otro de ella si lo subimos a 3 ah no a 2 porque tengo uno si lo subimos a 2 bueno vamos a unidades sí con todo con todos los eventos que tengo llego sobrado las gemas tengo mucho tengo mucho por hacer esta semana está acá como ven ya reclame a a Kazumi lo que tengo que saber es bien que hace me imagino que hace una soporte de luz o algo así bueno a la mimada esta es la mimada de esta semana ahora ya le puedo ya le puedo sacar su momento vamos a ver el momento de la niña que da me imagino que el momento de la niña debe dar ataque full ataque a no mirar no ataque vamos a darle vamos a mejorar el otro vamos a ver para lo último creo que el último está acá está si sacan tirando el otro paso ya lo podía subir otro más lo tendríamos en dos vamos a darle así mi favorito y vamos a mejorarlo para ver si puedo romper el límite con no lo tengo para romper el límite con 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 las cosas vamos a mejorarlo con esto le llevamos a 32 y vamos a sacar el asesorio ahí está y sacamos el asesorio sin pensarlo y le puedo sacar este se lo puedo poner a otra unidad que también da agilidad da 10 de agilidad y ataque pero con el de ella me imagino que también debe dar más pasivas y todo le damos equipar y le damos mejorar vamos a mejorarlo con este para que tiene más rápido 20 y 10 de velocidad igual que el otro perfecto pero lo bueno es que este da una da un ataque o da algo para para hacer en el momento alguna habilidad especial para Klaimia y bueno y por fin tenemos el recuerdo de Klaimia la verdad que me quedo contento porque yo la quería así yo la quería con su momento sí o sí y que me vengan dos excelente y ahorita en el último paso puedo tirarlo y puedo subir a puedo subir otro nivel más el momento el recuerdo de Klaimia pues me viene muy bien y bueno sí creo que me dan cada vez que se revienta el límite del momento del recuerdo quedan fragmentos también de y bueno me quedan 100 gemas necesito 2400 para para llegar al último paso que me hace falta y seguir dándole más amor a Klaimia estos eventos o sea las unidades los recuerdos que hay yo todo lo voy a esquipear y me voy a enfocar en sacar más fragmentos de Klaimia y mirar que unidad nueva nos viene la otra semana porque esta unidad es ya la unidad que están ahorita en el banner todas estas unidades ya salieron es como mero rerum de unidades y de momentos de recuerdo y bueno este video es cortito no tan cortico pero les quería enseñar esto me levanté muy temprano hoy solamente para mirar que nos vienen y para mirar que eventos hay y la verdad que hay mucho contenido para tengan poco contenido pero para las personas que nuevas que tengan cuenta nueva porque yo si ha jugado el juego pero tuve que crear otra cuenta nueva porque la vieja no pude recuperarla y como es y entonces para personas que tengan cuentas nuevas o que sean jugadores nuevos van a tener mucho contenido esta semana y bueno esto es todo por hoy espero que les haya gustado este video le mando muchos saludos a todos para el que vea este video y que tengan una buena noche y un buen día dependiendo la hora de que vean este video bye